Iniciamos semana Comunidad Emprendedora en sintonía de Vito TVO y aquí en Última Hora Emprende. Hoy vamos a conversar sobre las iniciativas que fomentan el emprendimiento social. Misión Ecuador y para ello contaremos con Marco Mendieta. Marco es un empresario y emprendedor social, es cofundador de Megamobiliar, empresa fabricante de muebles que opera en el mercado ecuatoriano desde el 2009. En el 2017 Marco creó Misión Ecuador, un programa social enfocado en colaborar a la recuperación económica de las áreas afectadas por el terremoto que enfrentó nuestro país en el 2016. Pudiéndose ayudar a través de esta iniciativa a 100 emprendedores y pequeños empresarios de las zonas afectadas. En el 2019 la iniciativa de Misión Ecuador se amplió y su enfoque se centró en poder llegar a atender a cada una de las provincias de nuestro país. ¿Cómo estás Marco? Bienvenido a Última Hora Emprende. Hola, muy buenos días Leiri. Muchísimas gracias por tu invitación y por el espacio. Gracias a ti. Comunidad emprendedora, en el amplio mundo del emprendimiento día a día surgen diferentes iniciativas que impactan de una u otra forma en la comunidad donde se desarrollan dichas iniciativas. Pero en los últimos años ese tipo de iniciativas han llegado a posicionarse con mayor fuerza al punto que ha desarrollado un segmento particular y un ecosistema propio para todas aquellas ideas que apuntan a convertirse en un emprendimiento social. Marco, cuéntanos, ¿qué es el emprendimiento social? ¿Cómo surgió el concepto? ¿Existe alguna diferencia entre lo que se considera emprendimiento social y la labor que realizan organizaciones de voluntariado y otras organizaciones que llevan a cabo las labores sociales? ¿Qué opinas? Bueno, hay que tener claro esos conceptos. El emprendimiento social es un tema de que tu empresa está ayudando a cierto sector, a cierta industria y está contribuyendo con iniciativas sociales. Es decir, por ejemplo, un emprendedor que hace zapatos a través del caucho de la selva y vuelve a sembrar los árboles está contribuyendo con el sembrido de árboles en la selva y está regenerando o está reforestando estos espacios. O un emprendimiento que contrata madres solteras para poder fabricar cualquier tipo de prendas de vestir o empresas que están contribuyendo con temas sociales, medioambiente y demás. Estos son los emprendimientos sociales. Las organizaciones o programas sociales que apoyan el emprendimiento son otro tipo de programas que están en este momento ayudando a emprendedores a salir adelante. Entonces, nuestro programa, Misión Ecuador, es un programa EET, por sus siglas en inglés, o Entrepreneurship Education and Training Program, que significa Programas de Educación e Información de Emprendedores. Este término es reconocido por el Banco Mundial. Y nosotros somos este programa que ayuda a fomentar el emprendimiento, sea emprendimiento social o sea el emprendimiento común, el emprendimiento empresarial. Nosotros como Misión Ecuador lo que hacemos es fomentar la educación y la transformación de emprendedores a través de estos programas. Antes de hablar de Misión Ecuador específicamente, cuéntame, ¿cómo se ha venido desarrollando el emprendimiento social en nuestro país? ¿Cuáles son las iniciativas de emprendimiento social que más te han llamado la atención y las que mayor impacto consideras han tenido? Bueno, yo he venido trabajando en tema de emprendimiento social a través de Misión Ecuador y las iniciativas que he llegado a conocer son justamente a través de Misión Ecuador. Entonces, tenemos muchísimos emprendedores que han podido asistir al programa y que los hemos conocido de cerca, que hemos podido conocer sus historias. Y, por ejemplo, una de las que me llamó muchísimo la atención era justamente fabricar tablas de surf con materiales reciclados. Entonces, le dabas valor agregado a la tabla de surf. No solamente producías tablas de surf aquí en el país, sino que también las hacías preservando un poco el medio ambiente. Y de esas iniciativas hemos conocido muchas. De hecho, una de las iniciativas que estaba mencionando yo al principio, ella participó conmigo en el programa Wildlife, el programa de jóvenes líderes de las Américas del presidente Obama en su momento. Ella es de Cuenca y ella tiene una empresa, una empresa de, una empresa social que se llama The Cuero Shoes, que exporta estos zapatos a cualquier parte del mundo. Pero la forma de fabricarla es muy interesante. Ella contrata personas de una comunidad pequeña en baños, madres solteras, personas que no tienen recursos suficientes. Y con ellos, ella fabrica estos zapatos para darles una oportunidad y regenerar estas comunidades. Entonces, como estos emprendimientos, he constatado muchísimos, muchísimos emprendimientos también en Manaví, en Loja, en el Azuay, que están no solamente generando dinero, sino también creando un bienestar dentro de comunidades o en el medio ambiente. Y ha sido gratificante ver que este tipo de empresas, estos emprendimientos sociales, se están multiplicando en el Ecuador. No solamente las ganas de vender y hacer emprender porque quiero tener mucho dinero, sino también porque quiero generar un impacto en la comunidad. Entonces, esto es lo grandioso de los emprendimientos sociales, que están generando ese impacto, que están ayudando gente, que están mejorando el mundo. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Negocios con conciencia social. Marco, has mencionado un poco de los mayores problemas que enfrentan emprendedores sociales en Ecuador. Pero se conoce que un amplio número de emprendimientos enfrentan problemas de sostenibilidad de largo plazo, que incluso limitan sus probabilidades de sobrevivencia. ¿Qué tan diferente es esta situación para un emprendimiento social en un entorno como el ecuatoriano? A ver, el país es una cuna de emprendedores, se podría decir. Tenemos una tasa altísima de emprendimientos aquí en el Ecuador, en 32.6, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor. Somos el primer país en América en producir emprendimientos y del mundo estamos en segundo lugar. Lamentablemente, como tú lo dijiste, estos emprendimientos no son sostenibles en el tiempo. Antes de los cinco años, muchísimo estos emprendimientos no superan el tiempo de vida y quiebran. Bueno, y el emprendedor vuelve a emprender y es por eso que tenemos esa tasa alta de emprendimiento, porque nosotros somos emprendedores por necesidad. El ecuatoriano es un emprendedor por necesidad la mayoría de las veces. Muy pocas veces es por oportunidad, ya que nuestro mercado no da, no nos presta las seguridades necesarias para poder emprender por oportunidad. Y pues, como tenemos una tasa alta de desempleo, la gente empieza a emprender por necesidad. De igual manera, el emprendimiento social va ligado a esto, ¿no? El emprendimiento social es una oportunidad o es una necesidad de emprender. Lo bueno del emprendimiento social es que hay esas conexiones para poder hacer ese cambio con la comunidad o dar un servicio diferente o aportar a la comunidad. No siento que haya una diferencia de que porque eres emprendedor social, tu negocio se va a sostener más en el tiempo en este mercado. Siento yo y creo también que los emprendimientos están ligados mucho al entorno, al ecosistema de emprendimiento que tenemos aquí en el país. Lamentablemente no hay las condiciones para emprender de esa manera, pero sí, si tú tienes un emprendimiento que genera un valor agregado, como son los emprendimientos sociales, sí, considero yo, estos emprendimientos pueden sostenerse un poquito más en el tiempo. Pero no solamente es de acuerdo a lo que tú haces, sino el conocimiento que tienes, las ganas que le pones y cómo tú manejas estos emprendimientos. Lleva mucho también cómo el emprendedor se ha educado y ha fortalecido su negocio para poderlo sacar adelante en el transcurso del tiempo y sostenerlo, ¿no? Ahora sí, Marco, cuéntanos. Sobre Misión Ecuador, esta es una iniciativa de emprendimiento social que selecciona y beca a los emprendedores más talentosos para brindarles una experiencia de vida con conferencias, talleres y ferias. Pero, ¿qué es Misión Ecuador y cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo? Bueno, Misión Ecuador es un programa que, como tú lo dijiste, selecciona y beca a emprendedores. Es una iniciativa social que nace después del terremoto de Manaví en el 2016. Nosotros venimos escogiendo emprendedores y becándolos, dándoles esta oportunidad, esta beca, a partir del 2017, cuando creamos la primera edición que se llamó Misión Manaví. Luego de Misión Manaví, nosotros generamos otras dos ediciones en el 2019 y escalamos el programa y lo hicimos lo que ahora es Misión Ecuador. Entonces, Misión Ecuador lo que está haciendo actualmente es yendo a las provincias y seleccionando a los emprendedores más innovadores que están generando trabajo, que están contribuyendo con su comunidad y quieren transformarse en líderes que ayuden a regenerar económicamente las comunidades y los cantones de su provincia. Y a ellos les damos esta experiencia que dura una semana y media completamente gratis. Entonces, como lo mencioné al principio, Misión Ecuador es un programa de entrenamiento y formación de emprendedores que se ha venido desarrollando y ya a la actualidad ha becado a cerca de 300 emprendedores de las provincias donde se ha desarrollado. Este año nos tocaba a nosotros hacerlo en Azuay y en Guayas, esa era la cuarta y la quinta edición, pero lamentablemente por el tema de la pandemia hemos tenido que emigrar a nuestra propia plataforma online. Y este año vamos a llevar una edición que se llama Misión Ecuador Online Academy. Entonces, Misión Ecuador a través de estos eventos que hemos venido realizando y a través de la nueva plataforma digital, lo que va a hacer es transformar a estos emprendedores a través del conocimiento y las experiencias. Porque no solamente entregamos clases, por ejemplo, marketing, finanzas, servicio al cliente, liderazgo transformacional, liderazgo integral, innovación, cómo crear tu marketplace y demás. Sino que también trabajamos muchísimo en el emprendedor con las experiencias que él puede tener en el programa para transformarlo justamente en un líder que pueda llevar este conocimiento que aprendió en Misión Ecuador a su propia comunidad o a sus familiares, amigos o incluso los empleados de su emprendimiento. Entonces, Misión Ecuador ha transformado vidas ya a lo largo de estos años y llevamos tres años haciéndolo, 300 emprendedores ya becados y transformados. Y este año venimos con la ambiciosa propuesta de becar a 350 emprendedores a nivel nacional. Marco, sabemos que Misión Ecuador nació como respuesta a la problemática social que se originó en el terremoto de 2016. Pero, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuvo que enfrentar Misión Ecuador en ese entonces para llevar a cabo su tarea? Cuéntanos un poco de eso antes de conocer qué es lo que trae este año. ¿Cómo logró Misión Ecuador manejar el financiamiento necesario para lograr sus objetivos en ese entonces? Bueno, como te comenté, yo participé en el programa Wildlife. Este programa fue creado por el Departamento de Estado en el 2016. Pude viajar a los Estados Unidos y pues yo tengo mi empresa, se llama Megamobiliar, y me reconocieron como un futuro líder de la región. Yo fui allá a los Estados Unidos y regresé con estas ganas de crear algo aquí en el país. Cuando regreso me doy cuenta que teníamos muchísimas dificultades para crear un proyecto de este tipo de proyectos sociales aquí en el país. Me encontré con muchísimas puertas cerradas, con gente que no quería apoyar. Yo toqué puertas de instituciones públicas, privadas. Fuimos a compartir el proyecto. Gracias a Dios en esa época una institución pública fue la que me tendió la mano al principio y después empezaron a juntar las iniciativas privadas. Y una de las principales fuentes de financiamiento que tuvo Misión Manaví en esa época, porque así se llamó en la primera edición, fue la misión diplomática de los Estados Unidos aquí en el Ecuador. Ellos tenían fondos concursables. Yo pude en algún momento reunirme con el embajador de Estados Unidos, entregarle el proyecto, y él me derivó al consulado para que puedan atenderlo. En el consulado me indicaron, ¿sabes qué? Como tú eres un exalumno del Departamento de Estado, puedes aplicar estos fondos y puedes participar a estos fondos. Nosotros presentamos una propuesta fuerte, una propuesta que tenía todo en detalle de lo que queríamos hacer con los emprendedores aquí en el país, y esa propuesta resultó ganadora. Nosotros fuimos adjudicados 19.700 dólares en ese momento, y desde entonces empezamos a seguir tocando puertas, a no decaer, a buscar otras fuentes de financiamiento, y lo encontramos en la empresa privada y otras instituciones públicas. La primera edición logramos reunir cerca de 40.000 dólares y se monetiza todo el tiempo de los speakers, camisetas, libros, cuadernos, el hotel, todo lo demás que llevamos a cabo esa primera edición. Y pues la primera edición, que para mí era un hobby, era algo nuevo, algo que no pensé que se iba a repetir más, fue todo un éxito, y desde entonces empezamos a seguir elaborando Misión Ecuador. Y para lograrlo, tuviste que haber necesitado un buen equipo. ¿Cuántos colaboradores empezaron en esta iniciativa y cuántos más se han sumado a la fecha? ¿Qué deben hacer quienes deseen sumarse al equipo de Misión Ecuador? Al inicio éramos solamente cinco personas. Empezamos cinco jóvenes a llevar a cabo esta iniciativa, esta locura que teníamos en ese momento, y luego de que en el 2018 ya empezamos a implementar las otras dos ediciones, Misión Ecuador creció, cambió un poco el formato, empezamos a tener líderes que manejaban los grupos, empezamos a tener voluntarios, gente que se empezó a sumar, y cada edición contaba alrededor de 25 personas que apoyaban a Misión Ecuador. Cuando inicialmente éramos cinco, con unos tres o cuatro voluntarios extras, nos transformamos a cerca de un equipo de 50 personas a nivel nacional que ha venido desarrollando esta iniciativa. Al día de hoy, contamos con 24 líderes provinciales, uno en cada provincia del país, y todo el equipo que somos diez personas manejándolo desde aquí, desde Guayaquil, a Misión Ecuador. Entonces, Misión Ecuador ha ido creciendo gracias al apoyo de muchísima gente, y no solamente eso, también es el tiempo de todos los speakers y profesores que lo hacen desinteresadamente en beneficio del emprendedor ecuatoriano. Marco, sabemos que Misión Ecuador este año apunta a becar a 350 emprendedores. Cuéntanos un poco más sobre las transformaciones que experimentó la iniciativa en este año, y cómo tú y tu equipo se prepararon para adaptarse a todo lo que se ha venido ocurriendo durante esta pandemia. Como lo comenté anteriormente, teníamos ya lista la edición de Azuay para este año, se iba a dar en junio, y nosotros habíamos concursado nuevamente el año pasado para unos fondos del Departamento de Estado, y gracias a Dios nos ganamos. Entonces, ya teníamos todo listo, ya estaba todo coordinado para realizarlo en el Azuay, y pasó lo de la pandemia. Entonces, para nosotros nos pareció irresponsable en ese momento realizar una edición cuando estaba pasando todo esto, cuando había muertes, cuando había problemas de saturación de camas aquí en el país. Entonces, se decidió buscar una alternativa, porque Misión Ecuador es un programa que justamente nace de una catástrofe, y justamente que estamos viviendo una crisis económica y sanitaria, era imperante por volver a hacer esta edición y educar y capacitar y becar a los emprendedores ecuatorianos. Entonces, desde marzo veníamos trabajando nosotros en una plataforma digital con un amigo que está en California, y decidimos dar ese salto para poder llegar a más personas. Ahora que es imposible reunirnos con las personas físicamente por el tema del virus y del cuidado que tenemos que tener, y así mismo como lo estamos haciendo en esta entrevista de manera virtual, las clases también tenían que pasar a ese tema. Teníamos que digitalizar un poquito la educación y transformarla. Y es así que decidimos hacer nuestra propia plataforma virtual. Pero no van a ser como las típicas clases de Zoom, donde tú estás 45 minutos ahí escuchando a alguien con una diapositiva, y si no te interesa, le apagas el micrófono, le apagas la cámara y se va. Sino que vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a romper con esa experiencia de Zoom. Estamos transformando la educación. Queremos hacerla de una forma muy atractiva, emocionante, interactiva, de que tú puedas seguir aprendiendo. Y esta es la comparación que siempre hacemos. ¿Por qué cuando tú ves una película, tipo, no sé, pues 10, 11 de la noche, tú dices, no, es muy larga, son dos horas, son tres horas, no las quiero ver. Pero si te pones a ver una serie de Netflix, puedes acabarte toda una temporada en la noche. Y al día siguiente tienes que trabajar a las 7 de la mañana y estás hasta las 5 de la mañana con los ojos rojos viendo ahí la serie porque quieres ver hasta el último capítulo. La forma y el contenido, un poco de cómo ustedes van a mostrar y que los emprendedores vivan la experiencia de la transformación y las capacitaciones que sean importantes para cada uno de sus sectores y negocios. Cuéntame para finalizar ya la entrevista, Marco, ¿qué deben hacer nuestros emprendedores, nuestra audiencia, para que busquen colaborar o participar en lo que es Misión Ecuador? Deben inscribirse en misionecuador.org, esa es la página web, deben darle clic al botón aplicar y esto demora cerca de 20 minutos donde tú puedes ya estar aplicando como becario. Las inscripciones se cierran el día 8 de noviembre a las 11 y 59 de la noche. Allí conocerás cuándo vas a ser un becario el día 15 de noviembre y estarías participando automáticamente por la beca. Estamos entregando 350 becas a nivel nacional. La convocatoria se abrió el 12 de octubre, así que ya tenemos dos semanas recibiendo inscripciones. Así que no se la pierdan, pueden inscribirse, lo repito, misionecuador.org, le dan clic al botón aplicar e inmediatamente les llevará al link donde van a poder aplicar. Gracias. Necesitas solamente 5 requisitos. El primero es tener entre 18 y 50 años, tener un negocio de mínimo un año, tener un colaborador al menos, estar generando trabajo, poseer un componente innovador y aspirar a ser líder dentro de tu comunidad. Vamos a estar publicando los requisitos y también el detalle de cómo puedes hacer para acceder a Misión Ecuador Emprendedor, tú que nos estás viendo en sintonía de Vito TVO. Gracias Marco por compartirnos esta información y todo el desarrollo a través de esta iniciativa que has venido haciendo desde hace tanto tiempo. Mayores aprendizajes y logros son los que se han dado en el desarrollo de labores como de Misión Ecuador. Hasta una próxima edición aquí, Última Hora Emprende por Vito TVO. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!